Danilo, porque tú, tú sueltas la guardia que va a joder los haitianos, ahora los haitianos que cansan de correr así, la guardia que va a matar los haitianos, muchos haitianos que se mueran, ahora los haitianos que quieren pelear, si tú no, haitianos y dominicanos, vamos a comer juntos, si tú no quieres así, vamos a pelear, para que cuay, que va a salvar, pero allá hay haitianos, hay galipotos, hay diálogo, los haitianos que no van a pelear así no, pero allá haitianos, la mujer me está plena para allá, si yo le estoy plena para allá, yo voy a matar como 60 mil pesos, aquí yo no voy a matar nada, ve ese la guardia todo, yo le daré a los haitianos, si no, vamos a pelear, la tierra que sale la barretta, hasta el árbol, si no, le daré a los haitianos la tierra de ella, si tú no quieres, vamos a pelear, para que cuay, que me voy a salvar, yo no voy a joder, yo soy demasiado, yo soy demasiado, correo, los haitianos, los pies que rompen, la mano que rompen, para que, cuay tú danilo que sabe, si no, vamos a pelear, para que lo sepa hoy, yo no voy a joder, con nadie hoy, de ese lo que todo, bueno también vamos a pelear, para que cual te va a salvar hoy ve, yo sé